Bienvenidos a esta araña, esta araña es bastante grande Pueden compararlo con mi mano, miren que grande Entonces es muy chica la araña No, 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 es que es como, mira, es como tres veces más pequeña que mi mano, así que es súper enorme Y miren que rápida que es Esta es una adulta, ya que yo he visto más pequeñas de estas, estas son las arañas acuáticas Ay, está paralizada en el miedo Aguísame como querés que termine el vídeo Está paralizada, tiene bastante miedo Esta sin duda es una adulta, ya que pueden llegar a ser, qué sé yo, 8 o 10 veces más pequeñas Las niñas o los bebés, bueno, ya son unos huevos y ya salen bien pequeñitos Así que, crees un montón O sea, miren que grande es esta, o sea Y rápida Es que es tan grande y a la vez rápida No, no irás a ningún bosque Querida Bueno, yo sí, te lo mando para YouTube Levantado ¡Gracias!